Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puesta es pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose, eh. Me la como entera, nadie se entera, con par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, eh, 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 eh. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a mí, ella se ve así y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el dembow la azota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces, preguntan y dicen oces, la contacto tiene oces, y siempre después de las 11 o 12. Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, estaron privados pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Pa' portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven. Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Me siga. Me siga. Me siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Me siga. Me sigo. Dímelo, va a volver. Bad Bunny, las Pinoquen. Me siguen. La presión. J-Coy, J-Cortez. J-Coy, J-Cortez. J-Coy, J-Cortez. O va asistín. Bad Bunny. Na, na, na. Bad Bunny, J-Barbie. Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. J-Cortez. No, no va a ser usted. Bad Bunny, Bad Bunny. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si más, si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir, ¿qué fue? Oasis La Trinidad